Señorita, antes que nada, un saludo a Reporte Semanal. Nunca me lo pierdo. ¿Tienes miedo ir a la cárcel? Cuidado con tu palabra. ¡Mira tu boca, chola! ¡Cuidadito! Perdón, es frecuencia latina, Alejandra. Y con ese cuidado, que solo Choledo nos puede regalar, reapareció Irán Cávera. Chubaca, la caricatura de carne y hueso, que no tiene temor a que la comparen con aquella que visitó esta semana. El Congreso de la República. No sé si me permite quitarme el saco. Bueno, yo creo que sí, 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 si tiene razón, está permitido, señora. ¡Mira tu boca, chola! ¡Mira tu boca! ¡Gordo! ¡Mira tu boca, chola! ¡Mira tu boca! ¡Mira tu boca! ante todas las acusaciones por Echoteva. Hija, yo quisiera... Mamá, todavía no hable, yo te aviso. Señorita, como le decía, he sido maltratada y vapuleada en el Congreso. Es más, yo creo que he resistido demasiado, demasiado, y he sido bien educada. Advertimos, cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Llegó puntual y saludó a casi todos los miembros de la comisión. Sí, a casi todos. Doña Eliane sentía cerca al hombre que recibiría todas sus atenciones lingüísticas. Mi participación en estos hechos se ha limitado a la identificación de proyectos potenciales y viables de inversión, dada que he sido gerente de diversos bancos en el exterior y oficial de proyectos en instituciones internacionales como el Banco Mundial y el Banco Europeo. He trabajado en la OEA, UNICEF, FBI, FMI, NASA, OMPE, SAT y NAVIF, INPE, INPE, INDECOPI, OZIPTEL, BCR y MARPEP, SWAT, NINTENDO y PLAYSTATION 3. Con este currículum que me manejo, ustedes a mi lado son una tira de papanata. Yo le quiero decir que las distorsiones, imprecisiones como ustedes la llaman, contradicciones, mentiras, todo ha sido producto de las declaraciones tanto de usted como de su señor esposo. Amayuya, señor Gago, amayuya. Yo no tengo ninguna obligación de contestar a su pregunta si usted me tachó de frente de mentirosa. ¡O un Perú mejor! Llegaron las nuevas fotocomeras Cónica Triculta. Oiga, ¿pero qué es esto, señor presidente? Con tres millones de papel. Oiga, señor Julio Otragón, ¿qué cosa es lo que está haciendo? ¡Cállate, espéte! ¿Cómo va a ser para devolver el dinero al señor Caimán? Y la respuesta es, señor presidente, a través suyo. ¡A ti, cañ*****! ¡Oiga, qué es lo que se hace esto, oiga! ¡Oiga, silencio, por favor! ¡Oiga! Y mientras el presidente de la comisión, Echoteba, intenta poner orden y paños fríos, en este congreso, Madame Elian y don Mauricio Mulder intercambian palabras profundas. Y como su pronunciación no es tan sólida, entonces es más difícil a veces entenderlo. Le pido un poco de paciencia por mi mala pronunciación, y quisiera escuchar la suya en francés y ver cómo vamos. Moi, mon francés, c'est pas bien non plus, c'est très mal, mais je reconoce que si je parle francés, c'est ser en francés, mais ici, au Pérou, je parle espagnol. ¿Es usted bien, pintorosco, señor Mulder? Pitoresque, vous êtes très pitoresque, monsieur Mulder. Señor Mulder, disculpe que no tengo a su verbo, su maniocería política. Oh, perdón, se dice experiencia. A la señora Elian Carpa, que nosotros no entendemos prácticamente nada de lo que dice, que la señora hable y vocalice mejor. Encima de pelado sordo el viejo pajatén. ¡Qué hora, qué está hablando hoy, por favor! Además, yo me pregunto, ¿cómo le irá usted con el francés? ¡Ahí está, ahí está! ¡Ablá, blá, blá! ¡Prosi para sin apropi! Perdón, francés, no alemán. ¡Aleman, no! ¡Aleman, no! ¡Francés! Si rué para allá, superé, superé, o señor paré te puse. Perdón, ese es ruso. ¡Just para dejar la vera, dice! ¡Apara grácter! ¡Señor, es esa arabe! Por favor, ¿qué le irá usted con el francés? ¡Pépe le mío! 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 Las Puyas Tal vez tengo problemas de idioma, pero no soy idiota, señor. Las idas y vueltas En esta comisión, permítame confesar, presidente, me siento cuya en tómbola. Si se siente cuya, no voy a venir acá a hacer... ¡No, no me metiste, por favor, señor Díaz! Prefiero sentirme cuya y no burro. ¡Pépe le mío! ¡Pépe le mío! ¡Pépe le mío! ¡Pépe le mío! Y los sarcasmos. ¿Sabe que a la dama ni con el pétalo de una flor? Yo creo que debemos nosotros guardar la cordura y muchos han rectificado esa cordura. Por favor, señor. Entonces no podemos acá en este momento decir que yo haga una pregunta. Yo no puedo de ninguna manera permitir, señor presidente. Perdón, sí, señora. No faltaron en esta comisión. Y que si tengo que regresar como usted, gentilmente, me está volviendo a invitar, me pagará mi pasaje la próxima vez, ¿ya? Con mis viáticos y mi estadía. Yo no soy malcriada, señorita. Y si nos quieren invitar de nuevo al Congreso, venimos. Pero eso sí, que nos paguen los pasajes y los viáticos. Sí o no, cholo. Esto se ponía de candela. La ficción superaba largamente a la realidad. O mejor dicho, la realidad superaba cualquier esqueche del especial del humor. Quisiera cerrar esta comisión con broche de oro, invitando a mi cholo sano y sagrado. Adelante. Señores congresistas, no les permitan. Oiga, no te permito. No te permito. No te permito.